Me llamo Susana Rodríguez Gacio, tengo 33 años, soy de Galicia, vivo en Vigo, soy médico y también me gusta mucho el deporte. Mis hobbies son viajar, estar con mi familia y con mis amigos, ya que es algo para lo que a veces por otras circunstancias no tenemos mucho tiempo y también me gusta mucho escribir. Me gusta escribir cualquier cosa que en ese momento me permita expresar mis sentimientos, mis sensaciones y ahora mismo estoy escribiendo un libro un poco sobre toda mi historia. De pequeña soñaba con trabajar algún día en alguna profesión ligada con el cuidado de la salud y también con representar a mi país en algún deporte. A mí de pequeña me gustaba mucho ver todos los deportes, tenía una especial fijación por eso que eran los Juegos Olímpicos que había cada cuatro años y de hecho tengo una hermana dos años mayor y nuestras jugábamos en la terraza de casa a que hacíamos los Juegos Olímpicos, entonces teníamos diferentes juegos, jugábamos al tenis, a saltar a la comba, a correr. Siempre quería ser España y ganar en alguno de esos deportes. Para mí la vida es un conjunto de oportunidades para disfrutar de algunas de ellas y para aprender de todas. Lo peor que me ha pasado en la vida creo que es perder a alguna persona querida y muy cercana de manera muy repentina sin poder despedirme de ella. Si miro hacia atrás tengo la sensación de que he hecho un montón de cosas, que he disfrutado, de que todo lo que he hecho me ha ido a ir aprendiendo y ser la persona que soy hoy, entonces creo que me siento bien por todo ello en conjunto. Hay experiencias que me han parecido increíbles como estar en unos Juegos Paralímpicos, creo que es algo que destacaría por encima de muchas otras cosas, pero por algunos aprendizajes que me han surgido de ella.